Con el partido entre Rusia y Arabia Saudita, este jueves se dio inicio al esperado Mundial de Fútbol Rusia 2018. La jornada comenzó unos minutos antes con una ceremonia que contó con la presentación del reconocido cantante inglés Robbie Williams. El artista se dejó ver impecablemente vestido en el Estadio Luzniki de Moscú, interpretando algunos de sus hits, lee también. Twitteros celebran nostálgico detalle en la cobertura de Canal 13 del inicio del Mundial Sin embargo, Williams aprovechó la oportunidad además para demostrar, con un inesperado gesto, por qué es considerado además como una de las estrellas de la música más polémicas. Ocurrió cuando el intérprete ya estaba terminando con su show. Mirando atentamente a la cámara de la transmisión oficial que seguía sus movimientos, Williams no dudó en levantar el dedo medio. Aunque no se sabe si fue una manera de demostrar su descontento por alguna situación puntual, o si sencillamente se trató de una salida de libreto, lo cierto es que rápidamente la imagen se viralizó en las redes sociales. Pobre arroba Robbie Williams temo por su vida. Sin duda es esta fiela mejor parte de la ceremonia de apertura de... Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!